En rueda de prensa, el gobernador Luis Alberto Monsalvo cuestionó el papel histórico que han venido desempeñando los gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López. En busca de soluciones definitivas al problema del Hospital Rosario Pumarejo de López, el gobernador Monsalvo se reunió con representantes de los estamentos que conforman la Junta Directiva, el Colegio Médico y varios especialistas vinculados al centro hospitalario para asegurar, con apoyo de los parlamentarios cesarenses, la participación del Ministerio de Salud y la Superintendencia del Ramo en una cruzada para salvar este centro asistencial. Dialogaron sobre los distintos factores desencadenantes de la crisis que afronta el Hospital Rosario Pumarejo de López, entre ellos que las EPS contratan servicios solo con clínicas privadas, además que no cumplen con los pagos a la S, sumando hasta hoy una deuda de 56 mil millones de pesos y además no se han podido recuperar los recursos por prestación de servicios a población migrante que suman 38 mil millones de pesos, compromiso de la Nación y la deficiencia de la entidad para facturar lo suficiente para ser autosostenible, como lo indican las normas que rigen el sistema de salud. Para nadie es un secreto que la mayoría de los gerentes salieron de ahí ricos y llenos de plata y yo creo que ese es un tema súper claro. El hospital siempre fue una finca de los gerentes y ese sí fue mi compromiso claro con la actual gerencia. Lo primero que le dije a la gerente es que yo no estoy de acuerdo y no comulgo con eso. Yo lo que necesito es un hospital que le preste un servicio de calidad a mi gente y es lo que lamentablemente no ha sucedido. Si por mí fuera, ya yo hubiese cambiado la actual de gerentes de hace rato, Quique. Si por mí fuera. Pero las normas y las leyes dicen lo contrario. Que no tengo la competencia para hacer un cambio de gerencia porque todavía no hemos hecho una evaluación, porque tiene que esperar un año, que tiene que la Junta definir la evaluación que se le hace. Pero si por mí fuera, yo hubiese cambiado de gerente hace rato. Uno de los puntos propuestos por la Junta Directiva del Hospital Rosario Mumarejo de López como solución es que se estime la posibilidad de que el hospital se acoja a la ley 550 para frenar los procesos ejecutivos que están generando mayores deudas y que los compromisos puedan ser diferidos según acuerdos de pago. Estas y otras alternativas tendrán que ser analizadas en una mesa de trabajo propuesta por el gobernador con el ministro Fernando Ruiz y el superintendente de salud. Se suman a esto la gestión del gobierno Monsalvo que permitió el pago de 15 mil millones de pesos por parte de MinSalud al Rosario Mumarejo y las mesas de trabajo logradas para depurar deudas de las EPS y conseguir que estas vayan pagando al hospital. Un compromiso directo de los 15 mil millones que giró el ministerio fue exclusivamente para recursos en salud, para recursos humanos. Eso está garantizado, que para eso fue. Lo que pasa es que el hospital venía arrastrando deudas anteriores al personal médico y al personal que labora en el hospital en la parte asistencial, que obviamente eso solo sirvió para mitigar, pero en base a eso, si el hospital no está facturando adecuadamente, obviamente el hueco comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Por eso es que el problema del hospital no necesariamente es la inyección del dinero. El problema del hospital se resuelve, sí, con dos cosas. Inyección, pero hay que proyectarlo para que el hospital facture, porque el hospital, todas las empresas sociales del Estado tienen que ser autosostenibles. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vellupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!